Y acá estamos otra vez jodindo y molestando como siempre, como hace días que vengo rompiendo las pelungas 315 personas, se me ha agregado una persona más en el día de ayer Así que somos 315 personas que están en mi canal, les agradezco a todos los que están en mi canal ¿Qué les puedo contar? ¿Se acuerdan de la línea 141? ¿Se acuerdan de la línea 36? ¿Y se acuerdan de la línea 145? Pará, 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 ¿cómo se acuerdan de la línea 145? Sí, aparentemente hay unos chicos malos que no se dejan de joder y que no respetan las leyes Bueno, en este país nadie respeta las leyes, miren cómo es esto Bueno, aparentemente hay unos chicos, una patota, vamos a decir una patota Que no respetan las leyes Cuando se le dicen que no es para ellos Tienen que ir y joder Como estuvieron una semana jodiendo en el predio de Itatí Y camino negro para que no salgan los coches de la 145 ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Se avivaron que en el predio de Itatí Estaba el 143 Y la 114 Había coches de la 145 Se avivaron después de una semana Algunos me dicen que no es una patota Algunos me dicen que no es una patota de Dota Pero yo mirando en un Facebook que transmitieron en vivo Yo mirando en un Facebook que transmitieron en vivo Vi un tambor que decía línea 25 La línea 25 es de la Tomas Guido Y la Tomas Guido ¿de quién es? De Dota Así que la patota Juan Manuel Palacios Es del grupo Dota Parece que los chicos del grupo Dota No le entienden que la concesión la ganó Misión Buenos Aires Me parece que no la entienden los chicos estos Me parece que cuando se le dan una concesión a otra empresa Es de la otra empresa No es de la que quieren ellos Pero bueno, pero miran cómo es esto No saben, no saben respetar las cosas Es una locura Así que no saben respetar Los chicos de la Juan Manuel Palacios No saben respetar las leyes Si la concesión la ganó Misión Buenos Aires Y otra más Y la UTE Y se llama Rosario Guaraní Me parece que la línea es de ellos No es de la Dota Me parece a mí Tal vez me equivoque Pero no creo No lo sé ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Eh? ¿Querrán? ¿Harán como dicen algunos? Que la 145 se quede con el ramal de la 36 Y la 141 siga andando como 141 Con esas carcachas viejas que tiene? No lo sé 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 ¿Eh? Pero lo único que sé Es que otra vez La 145 141 145 36 141 No anda Porque se enojaron Los chicos estos Estaban en el predio de Tapiales A hacer quilombo Como siempre Bueno, el predio de Tapiales no habían ido Ahora fueron en el predio de Tapiales A hacer quilombo Es así Es así Es así Así como le conté Hay parte en el predio de Itati Camino Negro Y hay parte En el predio de Tapiales No sé si estarán ahora en la noche Pero Sale en una página Que el servicio de la 145 Que iba por Olivera Y por la UTN No anda ¿Por qué? Por unos grupos de caprichosos Que quieren que la línea sea de ellos Como ellos la agarraron un tiempito Creen que la línea es de ellos Como ellos no se presentaban a licitación La quieren igual por la obligación Por la fuerza la quieren Ahí, ahí Ahí, ahí La quieren por la fuerza Esa es que he hecho pelotas El de la moto Es que he hecho pelotas Así que La Juan Manuel Palacios Que es de Dota Quiere la 145 Quiere que se vuelva la 141 Con esos carcachos blancos Celestes, rojos Y toda la mierda esa que tiene Para que se la quede en ellos Así que la 145 Gente, está de paro No, bueno, no está de paro No la dejan salir No la dejan salir a trabajar Así que es la única novedad que tengo Por ahora Ahora siendo la noche Siendo las dos y media pasado de la noche No anda ¿Qué pasará durante el día? ¿Vendrá en la policía A sacar a los manifestantes? ¿Pasará eso? Mmm, en este país tan raro todo Así que la niña 145 No funciona ¿Por qué? Por gente que no quiere Que la 145 ande Es así Es así Es así Mira la cámara Hola Hola cámara Es así Es así Bueno gente Los dejo Me voy Gracias 315 personas Que es muy importante agradecer El video lo voy a subir cuando llego a casa Porque no tengo crédito Entonces por eso no puedo subirlo Ahora no lo puedo subir Ahora esta hora no lo puedo subir Porque no tengo crédito Entonces Te podría ir al barbijo Te podría ir a la cuarentena Te podría ir Te podría ir Te podría ir Estamos todos podridos Gente Les agradezco 315 personas Mucha, 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 mucha Muchas, muchas gracias Después no se me enojen Y se me vayan Gente Gracias Ahora sí Chau Ahí pasó el siguiente Mira Independent Mira 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 Mira